La errante administración Biden ahora enfrenta otro problema más, nada más y nada menos, que la pérdida de confianza en su moneda, lo que les faltaba. Y es que los bancos centrales en el mundo ya no confían en el dólar, dada la absurda política de sanciones implementada por Estados Unidos, haciendo a la moneda verde insegura, como reserva de divisas internacionales. Pero no solo como reserva, sino también como moneda de comercio se ve afectado el moribundo dólar. Muchos ya prefieren los yuanes y otras monedas nacionales o incluso el oro. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Durante la administración Biden, gracias a una política errada en el orden económico, algunos bancos centrales muy poderosos cada vez acumulan menos dólares en favor de otros activos como el oro o el yuan chino. Los errores cometidos por la administración actual en la Casa Blanca están llevando a que el peso del dólar como divisa de reserva caiga a su nivel más bajo en varias décadas, tal y como revela el Fondo Monetario Internacional y la propia FED de Nueva York en dos notas publicadas recientemente en la prensa. La caída provocada por la administración Biden es tal que, en el año 2000, más del 70% de todas las reservas globales en divisas estaban compuestas de dólares. Pero ahora, los últimos datos publicados por el Fondo Monetario Internacional revelan que este porcentaje ha caído a la zona del 55%. Economistas, en un informe publicado por el FMI, han señalado lo siguiente. La fragmentación económica y la posible reorganización de la actividad económica y financiera mundial en bloques separados y no superpuestos podría alentar a algunos países a utilizar y mantener otras monedas internacionales y de reserva diferentes al dólar. Como resultado de lo anterior, están apareciendo las primeras grietas en las murallas que protegen al imperio dólar. La economía global está fragmentándose en unos bloques cada vez más definidos, situación avizorada desde ya hace tiempo, pero a la cual la administración Biden no ha hecho caso y ahora comienza a sufrir las consecuencias. La baja de las reservas en dólares es tal que, datos recientes de la composición monetaria de las reservas oficiales de divisas del FMI, apuntan a una disminución gradual del peso del dólar en las reservas de divisas asignadas por los bancos centrales y los gobiernos. En este orden, los expertos del FMI señalan lo siguiente. Desde una perspectiva más amplia, en las últimas dos décadas, el hecho de que el valor del dólar estadounidense se haya mantenido prácticamente sin cambios, mientras que la participación del dólar en las reservas mundiales ha disminuido, indica que los bancos centrales efectivamente se han ido alejando gradualmente del dólar. En este caso, hay un solo gran afectado y es la población de los Estados Unidos, que ha sufrido una galopante inflación controlada a duras penas. Pero la administración Biden sigue entretenida en sus juegos de guerra, desatendiendo la política interna, situación que le va a costar cara en el terreno político de cara a las elecciones de noviembre. Como resultado, monedas de reserva no tradicionales están ganando participación en el mercado como el yuan chino, cuyas ganancias por sí solas ya son una cuarta parte de la caída de la participación del dólar. Hecho importante que afianza al gigante asiático en su lucha por la hegemonía económica mundial y hace de notar que la política de Biden fracasa. Por otra parte, los académicos que investigan el tema también han hallado que la política de sanciones financieras de la administración Biden, impuestas a Rusia, Irán, Venezuela y otros países, han inducido a los bancos centrales a desviar sus carteras desde las divisas, pues las mismas que corren el riesgo de ser congeladas y redistribuidas hacia el oro. La administración Biden, por su torpe política de sanciones y sin medir consecuencias, ha obligado entonces a los países sancionados a refugiarse en el oro, ya que el mismo puede almacenarse en el país y, por lo tanto, está libre de riesgo de sanciones, eliminando al dólar de sus reservas internacionales de divisas. Economistas de renombre también han demostrado que la demanda de oro por parte de los bancos centrales responde positivamente a la incertidumbre de la política económica global y al riesgo geopolítico mundial, que ante la errática política de la administración de los Estados Unidos respecto a China y Rusia ha provocado la desconfianza en el dólar. Por lo que expertos exponen lo siguiente, estos factores pueden estar detrás de una mayor acumulación de oro por parte de varios bancos centrales de mercados emergentes. Sin embargo, antes de exagerar esta tendencia, es importante recordar que el oro en proporción de las reservas monetarias sigue siendo históricamente bajo. Lo que está quedando claro es que la pérdida de confianza de los bancos centrales en el dólar se incrementa cada día. El conflicto en Ucrania y el apuntalamiento occidental, fundamentalmente en dólares, está llevando a que el yuan ocupe lugares en el comercio mundial que no ocupaba antes dado el incremento del comercio chino. Nils Graham y Hang Trang, economistas del Geo Economics Center, expusieron lo siguiente. Es sustancialmente más barato endeudarse a corto plazo en yuanes chinos que en dólares, por lo que el creciente proceso de desdolarización está impulsado no solo por las relaciones internacionales, sino también por los diferenciales de los tipos de interés. El dólar tiene muchos enemigos en el mundo actual, y la administración Biden no saca en claro cuál de ellos es el que más daño hace a su moneda. Lo cierto es que está en el nivel más bajo de la historia en su uso como dinero mundial, y su recuperación parece imposible por el momento. Inversores y medios de prensa señalan que Rusia y China, como los países que están detrás de la caída del dólar, como divisa de reserva en los balances de los bancos centrales. Es obvio, ya que la política de la administración Biden ha estado enfilada contra estos dos enemigos geopolíticos y, por tanto, las contramedidas han llegado de ambos fundamentalmente. Sin embargo, hay más países en la lista de los que se alejan del dólar que no estaban en las previsiones en un principio. Por ejemplo, está el caso de Arabia Saudita, que ha visto más atractivo el comercio de petróleo con China y hace sus transacciones en la moneda nacional china, o sea, el yuan. Los especialistas del FMI opinan lo siguiente. Rusia se ha llevado tiempo reduciendo la cantidad de dólares en el balance de su banco central, una tendencia que se ha agudizado con fuerza tras la implementación de las sanciones contra Moscú, tras la operación especial de Ucrania, situación lógica para la cual no se preparó la Reserva Federal de los Estados Unidos. En este sentido, los propios especialistas del FMI dicen también lo siguiente. Rusia tiene razones geopolíticas para ser cautelosa a la hora de mantener dólares, pues trabajar en su economía con una divisa administrada por su enemigo geopolítico es una limitante estratégica a eliminar dentro del entramado económico del país, y así ha sido. Los expertos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la administración Biden piden calma y aseguran que la caída del peso del dólar en las reservas de divisas globales se debe a la acción de un grupo de países y, por supuesto, no a la fallida política de sanciones estadounidense. La Reserva Federal se defiende y dice a continuación lo siguiente. Todo hace sugerir que las narrativas que hablan de la disminución de la participación del dólar en las reservas oficiales y el papel cada vez mayor de la tenencia de oro por parte de los bancos se generalizan de manera inadecuada, cuando en realidad se corresponde con acciones de un pequeño grupo de países. La administración Biden está inmersa en otra crisis más, la de su moneda como dinero mundial. El desplazamiento de la misma por otras monedas y por el oro es un duro golpe a las aspiraciones de seguir utilizando el acceso al dólar como arma de presión en las sanciones, una de las pocas armas que le viene quedando a los Estados Unidos para imponerse. Ya nadie quiere ahorrar en dólares, pues el mismo no es confiable. La administración actual de los Estados Unidos se ha encargado de ello, pues ha exacerbado el uso de las sanciones como arma de presión. Además de cometer errores estratégicos, lo que está haciendo historia es la pérdida de confianza en el mundo que usaba el dólar como moneda de reserva. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Gracias.